Buenas, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos Vamos a probar el Eternal Edge Creo que es una especie de juego de rol Y aquí, nada más empezar, nos dice de seleccionar el idioma Lo estoy jugando con mando Y se controla un poco raro y yo creo que será mejor, no sé Si se podrá jugar con mando o tendremos que pasar al Tignado y ratón Español Continuar en español, sí, porque en otro idioma no me voy a enterar de nada No sé si me enteraré en español Anuncias de chat, me pone ahí, ¿qué carajo es esto? Ahora sí que tiene el sonido igual, está muy alto Un segundo Porque el juego siempre me sale súper alto Eso, presentamos los nuevos anuncios del chat Están activos en tu canal Mirad que te resulta mejor Administrar el panel de control No sé, ya lo miraré luego Eso es nuevo Hace siglos que lo hacíamos directo En más juegos Y ya veremos si volvemos Un poco Nuevo juego Configuraciones, sí, bienvenidas, ya lo hemos hecho Configuración de juego Rollo de créditos No sé si es porque es un rollo o O es un rollo Nuevo juego Empezaron un nuevo juego Todos los datos anteriores guardados Se llama así Banana La adrisada apareció Buena esa adrisada ¿Cómo te enteras de todo? Sí ¿La has chivado? Culpa de mí Hace mucho tiempo Un eterno de la segunda época Fue el mentor de un noble prominente What the fuck ¿Qué es esta traducción? ¿Un eterno será un tipo de persona? ¿Una raza o algo? Fue el mentor de un noble prominente ¿Qué clase de adjetivo es prominente? Noble prominente Que es Importante No entiendo Él tenía la habilidad De inculcar paz Al reino del noble Pero en el momento de la decisión El noble traicionó a Cross Vale Empieza bien Si no me explicáis ¿Quién es Cross? Y toda su vida No estoy entendiendo nada El noble traicionó a Cross Y toda su vida Él escogió el poder En vez de la compasión Por su pueblo Y el lujo El poder y el lujo Vale La tierra se convirtió en oscuridad Y codicia Al pueblo no le importaba más La dignidad del prójimo Y pronto todos los hombres Fueron explotados ¿Qué? ¿Qué? No estoy entendiendo esto Vamos a ver No sé si es la traducción Es muy probable Todos los hombres Fueron explotados Esclavizados Ya, ya Pero explotados De exámenes también Ostras Madre mía Con los exámenes Es lo que tiene estudiar En este tiempo Cross le pidió A la corte De los eternos Que lo relevaran De su deber Como eterno O sea Que es Cross El eterno es Cross Que lo relevaran De su deber Como eterno Él se les acercó Y declaró Yo no soy digno De guiar a los hijos Del hombre Él no recibió Respuesta acerca Del renuncio De su título Como eterno Pero le preguntaron Que era lo que Él pensaba Que se merecía Cross respondió Vivir una vida Como las que He arruinado Para que yo sea Uno de ellos Y vea el terror Que el noble Ha provocado Su esposa Evelyn Intentando De decir palabras Intentando Consolarlo Antes de irse A su siguiente misión Que se suponía Que era para Los dos juntos Esto está un poco No fuiste tú El que desató El terror Entre toda esa gente Siempre recuérdalo No pierdas la fe A mí Esto parece que está traducido Con Google O algo peor Con el traductor este Cross Cross vio como ella Zarpó Hacia el mar Del este Él esperó En la orilla Del mar En un faro Que guiaba su barco Hasta que se desvaneció En el horizonte Esa fue la última vez Cross vio a Evelyn Por toda una vida Y un siglo después Su tiempo entre los eternos Se estaba lentamente Desvaneciendo De su memoria Un siglo después Y que ha hecho Durante todo ese tiempo Es como demasiado Y nos lo traduces tú O pones salir Como un orador Así Lo pongo en inglés Y me lo invento Seguro que saco Una historia mejor Años pasaron Las estaciones cambiaron Ahora eran Ocho estacionales En vez de Cross se quedó solo Relevado De su anterior Puesto de gloria Su esposa Todavía sin regresar Y sin ningún Sin ningún arrastro Sin ningún rastro Así que Fue A pedirle ayuda A la corte Para regresar A su anterior puesto O sea Después de No sé cuánto tiempo Quería volver otra vez A ser eterno Y la mujer Se fue en un barco Y no volvió Pero cuando Fue a ver A los eternos Solo había silencio Ellos no le iban A regresar Su esplendor completo Pero le iban a dar La oportunidad De redimirse El chance Bueno la oportunidad De redimirse Estoy traduciendo La traducción Cross determinado De volver a verse Con Evelyn Zarpó Con cualquiera Que lo llevara Quien sea Que me lleve Pero Y esta historia Y Evelyn ¿Por qué la han metido Así? En plan de cajón Toma Es como No sé Perdió su pelota Favorita Se fue en un barco Y la pelota No volvía Y Cross decidió Ir a por la pelota Porque Era su pelota Favorita Y no podía dejarla Que se marchara En un barco La i Ah Si la i Es de intersexual Aunque No tengo muy claro Si realmente Entra dentro De El colectivo Para mi En un principio Si Porque Bueno Creo que Bueno No sé si dentro Del colectivo Pero al menos Si que Hace falta Visibilización Sobre la intersexualidad Porque Yo tarde mucho En saber De su existencia Y Y no No te lo cuentan ¿Sabes? En ningún sitio Ah Intersexual Bueno Según A ver Lo que yo tengo entendido Es cuando A ver Lo que Que define Digamos No en el género Sino en la sexualidad De una persona ¿No? Digamos A ver Tú naces Con Unos Bueno Según Cromosomas Según Tus genitales Y según Pues Tu ¿Cómo se llaman? Las hormonas ¿No? La testosterona Y estrógenos Y bla 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 Todas esas cosas Químicas Pero bueno Más bien Por los genitales ¿No? Cuando naces Pues deciden Dicen Si eres hombre O mujer Te asignan Un género Pues dentro De Digamos O sea Separando Ese género En la sexualidad En la sexualidad Es que Tu sexualidad No encaja En ninguno De los dos sitios Digamos Que tus genitales No se han desarrollado Ni de una forma Ni de otra ¿Sabes? Cuando estamos Bueno Somos No sé Se llama Cigoto Los genitales Son exactamente Los mismos Pero la diferencia Es que O se quedan dentro Porque necesitan calor Que es para los óvulos O salen hacia afuera Porque Los espermatozoides Necesitan Más frío Porque dentro Se mueren ¿No? Entonces Cuando hay un intermedio Cuando no es Digamos Está entre una cosa Y otra No saben Se supone Que es intersexual Lo que ocurre Es que muchas veces Las personas Que Digamos Están dentro De esto Al Al llegar a la ¿Cómo se va? A la pubertad A la adolescencia ¿No? Cuando el cuerpo Cambia Digamos Pues Empieza a cambiar Entonces A lo mejor Si parecía Que O sea Te habían dado Como que Tenías una vagina Eso empieza A desarrollarse De otra forma O si Tenías Genitales Digamos Bueno Masculinos Bueno No porque No lo sé No existen Genitales Ni masculinos Femeninos Eso es Genero Si tenías No que sé Escroto Pues empiezan a salir De pechos Como que es una mezcla Así Muchas veces Se dice Que no son personas Fértiles Pero no sé Si eso es de todo real Hay algunas que sí Digamos que eso es la intersexualidad Que no entran Ni en un sitio Ni en otro No sé No sé si me he explicado La verdad es que es muy curioso Yo me enteré Ya No sé A los 20 y muchos Bueno 23 años o así Creo que me enteré De la existencia Ni idea Sabes Porque eso no te lo dicen En clases Te dicen como si hubieran Solo dos Y eso es mentira Digamos que es un abanico enorme Porque es eso El cigoto es el mismo Y eso Según Las hormonas Pues Se crea de una forma u otra Para cumplir Una u otra Otra función en el cuerpo Pero evidentemente Es una tonalidad enorme de grises No es blanco y negro y ya está O bueno Un color y otro No es binario Por eso digamos que El binarismo para mí no existe Porque bueno Genéticamente ya de por sí No existe Y no existe Entonces no entiendo muy bien A qué se debe todo eso Bueno Bueno Sí se debe para un sistema Y para unos roles Y una globalización que hay Pero realmente no existe Y bueno La intersexualidad Abarca todo ese abanico Que en realidad Que hay Entre medias Que no cumplen Ni una ni otra También lo que ha ocurrido Mucho es que Se ha invisibilizado Porque se han hecho Operaciones médicas Sin consentimiento Incluso de los propios padres Y madres Y se les ha modificado Incluso no lo sabe Hay personas intersexuales Que no lo llegan a saber Igual Que fueron modificadas Al nacer Para darles una forma U otra Porque no entraban dentro Es Si buscas Encontrarás información Y hay documentales No sé si seguirán estando Pero yo vi varios documentales De personas intersexuales Que lo explican Ellas mismas Y evidentemente Lo vas a entender Muchísimo mejor Porque siempre es mejor Que lo explique Una persona Que lo ha vivido Y que lo vive Porque es quien mejor Lo va a entender Es quien mejor Lo puede explicar Y ahora no me acuerdo Cómo se llama Pero hay un documental Muy bueno Sobre ello Que lo dejan Muy muy claro Creo es determinado De volver A ver si Con Evelyn O sea Al poco Con cualquiera Que lo llevara Eso Él viajó A tierras lejanas Vio muchos sueños Y ciudades De los hombres Por años Él la buscó Pero no la encontró Hasta que un día Muchos años después Escuchó Escuchó a unos marineros Hablar acerca De la más bella dama Que yacía dormida Sin envejecer Y que el pueblo La amaba tanto Que le tenían Guardia todos los días Y todas las noches El pueblo nunca Le daría la espalda Ni la dejaría A la mujer Que no se podía despertar Cross escuchando esto Y con la esperanza En el corazón Que al fin Había encontrado Su pelota Y tenía Tío en serio No puede ser Esto es horrible Y terminado Que ella podría permanecer Durmiendo por siempre Temiendo Que podía Zarpó a esta tierra A través del mar Bueno El copyright Ya deja Creo que se pinchó Con una aguja Tú no te enteras No tendrás ni tú Ni nadie Quien ha creado esto Tampoco se enteró El reino perdido El reino perdido Del preor Devastado por la eternidad oscura Mejor conocido Como el rey esqueleto A ver Se supone que esto es un juego De rol Y yo creía que lo era Estilo Zelda O algo así Igual No he jugado a Zelda O sea Link también tiene que rescatar A A una Evelyn dormida Tengo muchos puntos Y aquí no me dan cofres Es un timo Los puntos se coleccionan Es para ver Quién es más rico En puntos Mejor conocen Vale El rey esqueleto Aquí es donde nuestra historia comienza Bueno Y ahora Ahora que comenzará la historia ¿No? Me ha contado Cuatro historias Vale Entonces tenemos a Cross No será este Cross Este lleva una eternidad Qué ojos más verdes Bueno Pues aquí tenemos a Link Y Que va a por el A por el El jefe final Es el esqueleto en ese Vale Así pego Lo que hago Salto Me protejo así Y ya está Vale Vamos a por El bicho Qué carajos es Sí que es ¿No? Bueno Bueno Cross El eterno Sí que es Cross Vienes a vengar Al pueblo de Beor Eres patético Estos secuaces Serán suficiente Para ti No me envía secuaces Tío A ver ¿Cómo me llamaba la atención? Ostras La cámara Qué mala es Me llamaba la atención Porque los monigotes Me parecen Muy monos Muy bien Peleas con vigor Y ¿Quién es esa hermosa chica? ¿Qué? ¿Quién es esa pelota? Ella peleó con fuerza Mucho más que tú A dónde se ha ido Tu fuerza Qué fuerza Que va a ser Si peleo Mejor que yo Y está dormida ¿Qué voy a hacer yo? Sí Sí Tu fuerza crece Pero Tú no estás para nada Cerca de lo fuerte Que eras antes Me doy cuenta Qué maravillosa fuerza Tienen ustedes Los eternos Les tengo envidia Tengo envidia De sus dones Y por eso Los maldigo Dones que sólo Los que son dignos Pueden recibir Qué estúpido De juzgar Quién es digno Y quién no Se están hablando Entre ellos Porque no sé Quién dice qué Qué patético Quién de verdad Tiene el derecho De eso Uno sólo puede Seguir la verdad Uno sólo Tiene que encontrar Otra manera Para adquirir grandeza Qué Que me están llamando Paquete Ya No puedo poner voces Si no se quieren Creía que lo estaba Hiciendo todo el rato Él Está haciendo un monólogo Como yo lo he hecho Madre mía Ese parecía fuerte Pero era igual De fuerte Que el resto ¿Qué quieres? Y te preguntas ¿Por qué juego contigo? Por furia Furia es la única razón Por la que juego contigo Es la única razón Por la que pierdo Tu tiempo De la misma manera Que tú perdiste Mi tiempo Ustedes Tú Y Tu preciosa Canica Mi esposa Que de verdad Es un objeto ¿Qué está pasando? Ustedes pierden Mi tiempo ¿Piensas que es fácil De construir un imperio? De conquistar Y destruir un pueblo ¿Tú sabes cuántas horas Sin fin He gastado Para tener Este reino? Y tu esposa Ella Se parece Se aparece De la nada Y Piensa que puede quitarme Todo lo que me pertenece De pronto Ella pudo haberlo logrado Si tú Hubieras estado Con ella Ah Que se pone Que iban a ir Los dos A pelearse Contra este Pero se fue Ella sola No entiendo Yo esto Sé que lo debes De lamentar Todos los días ¿Sabes cuántas veces La vencí En la batalla Incontables? Estuvimos en batalla Por lo que pareció Una eternidad Pero para otros No fue más Que un parpadeo de ojos Los eternos Hacen parecer La inmortalidad Que yo ofrezco A mis seguidores Ser una broma No puedo Tener eso Si tiene Puzzles Max Me termina Seguro Esto se está Largando un montón Cross Tengo algo Que mostrarte Es un regalo Solo para ti No importa cuántas veces Te derrote En batalla Tú siempre volverás Por eso En vez de derrotarte Te voy a prisionar Con esto O sea Cuando muero Resucito Porque Él Quiere que siga vivo Para seguir peleándome Con él ¿Estás listo? ¿Listo de pasar El resto De la eternidad En mi prisión? Espero que lo estés Es una maldición Estoy listo De enfrentarte Veamos que fuerte Eres Cross Vale Ahora me va a matar Cuando muera El malo Moriré yo también No dejes que el fracaso Sea tu destino Cross Estos eventos Todavía No han pasado Cuando lo enfrentes Al rey esqueleto No debes de fallar Oh vaya El santuario Era un sueño Hemos soñado Con el final Del juego ¿Otra pesadilla Cross? Brillan Por su ausencia Las pesadillas Empeorarán Con el paso Del tiempo Mientras tu esposa Siga durmiendo Evelyn es fuerte Pero temo Que su tiempo En la tierra Ha empezado A desvanecerse El hechizo Del rey esqueleto Es muy fuerte Ya que no podía vencerla El rey esqueleto La puso En un sueño profundo La fuente De este hechizo Está Esparcida Por todo el reino Cross Yo sé que tu viaje Ha sido largo Y que acabaste Y te acabas de llegar Bueno acabaste de llorar Pero debes de ser rápido Para ayudar a tu esposa El reino de Beor Es vasto Y extraño Para ti Tu fuerza Ya casi se ha ido Y tu única familia Está al borde De la muerte Todo parece Estar En tu contra Pero debes de triunfar ¿Te ha enterado? NPCs con misiones Tendrán iconos Flotando sobre ellos Vale Este tiene omisión Joder Mira que cama más grande Sobra Ahí caben dos personas Porque tiene una cama tan grande Estas camas son de tamaño normal O sea Entiendo que sea ancha Pero larga ¿Para qué? Por si crece mientras duerme Cámara a lo largo Es dos veces más larga Tal cual Bueno la cámara es un poco rara Deja de moverse Estés quieta cámara Y un farodillo Bueno el tema de De la señora que duerme Y hay que despertar Esto está ya muy manido Podrían inventar otra cosa Cross Hay una debilidad En el hechizo Dios mío Deja de dar vueltas Del rey esqueleto No sé si es un fallo Del mando El poder oscuro Tiene cuatro fuentes Cada una escondida Dentro del reino Estas fuentes Son conocidas Como los orbes malditos Los orbes malditos Eso suena tenebroso En realidad son tan miles Como su nombre Lo sugiere Para despertar a Evelyn Tendrás que reunir los orbes Muchos héroes lo han intentado Pero muchos han fallado Muchos o todo Pero tú no eres un héroe ordinario Como un eterno Sé que puedes Como un eterno Sé que puedes sobreponerte Al mal Que atormenta esta tierra Haré esto por Evelyn Mi fuerza no es como era antes ¿Qué es esto? De verdad Tú te ves Debil No te he conocido Por mucho tiempo Pero tu condición No es la de los eternos Que he conocido antes Sin embargo Ella te necesita El destino de Evelyn Igual que El de nuestro reino Y hace contigo ahora Ve afuera del santuario Y hacia Las Fieles Of Ruin El orbe maldito Más cercano Está escondido Dentro de las Mysticaverns Al este de aquí Señor Hábleme En un mismo idioma Que no Buena suerte En tu viaje Gross Lo haré lo mejor Que pueda What the fuck Y aparece un cofre Toma tu cofre ¿Qué me han dado? La cámara es Mala Muy mala No sé qué le pasa Se mueve sola Aquí Oh es verdad No había pensado Configuración Oh que mala es Eh Cámara no Sensibilidad de la cámara Le bajo la sensibilidad Porque vamos Es que se va Se va Se va lejos Que es esto Ah Es esto ¿no? Pues no lo entiendo Esto Dos Es esto ¿verdad? Lo voy a colocar En el tres No sé qué significa A ver Sí ¿Ves? Por lo menos Lo han tenido en cuenta Esto me gusta Saben que ocurre Y Han dado una opción Para que no ocurra ¿No? Por si ocurre Se ve que no le pasará Todo el mundo Esto ya por lo menos Lo hayan conseguido ¿No? Es bueno Sí Se mueve rara la cámara Lo han tenido en cuenta De hecho Ahí está Ahí está Sí Pero ahora tengo que adivinar Cómo salgo de aquí Muy bien Max Venga Tú puedes Ahí está Vale Ahora va mejor Oh Pero no me deja No me deja Subir la Ahora Hacia arriba y hacia abajo No No me deja bajar ahora La cámara Se me queda En esta posición Vale Gente que hace este juego Bravo Vamos a probar con esta Vale Vale El mío es el 2 El mío es la configuración Número 2 Tienes que probar Cuando vas a jugar Tienes que probar A ver Cuál es La que te toca No 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 Mira Ya se marchó otra vez No sé si será peor Espérate Cuatro Vamos por el paso Que se no me lío Ahora no va hacia arriba Y hacia abajo No Ahora no va Se raya con esto Vamos a probar Lo que tú me has dicho El 5 Los lados No Hacia arriba y hacia abajo No Bueno pues la cámara Lo han intentado Tienen en cuenta Que esto no funciona ¿Qué le he puesto? Qué derecha del todo ¿Esto? Ah Cámara muerta No sé para qué sirve eso No me deja Sí Creo que era el mejor Este no va No Pero lo dejamos en el 2 Aunque a veces se moverá Se sigue moviendo Tengo que pararlo Sí No 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 Vamos a ver el mundo Claro tío Como no me había fijado En la maldita imagen Si me está explicando Toda la historia Una tipa de 2 metros Durmiendo No No me di cuenta Tío Había visto el logotipo No sé Que he pensado Y digo Uy Que colores más bonitos Amarillo y rosa Y esto Lo que he pensado No he mirado Que eran dos personajes Muy mal Muy mal Me informo bien Antes de probar las cosas Ojo que es mundo abierto Buenas Fonon Un montón Un montón de tiempo Es que ahora estamos Bueno Estoy en otro canal Estamos en el canal Nidimax Estoy volviendo a este Porque tengo que hacer Unas cosillas En este canal todavía Por un tiempo Creía que ya estaban Terminadas Pero no Así que igual Seguiré en este Un tiempecillo más Pero mi intención Es dejarlo del todo En este canal Y pasarme del todo Al nuevo What the fuck ¿Te has suscrito? Ay madre mía Porque te veo la gorra Muchas gracias Es que no lo tengo puesto Porque lo quité todo Porque lo quité todo Porque tengo el overlay Este lo tengo Para el canal Este de Lidimax Muchísimas gracias Esa suscripción me ayuda A pasarme antes al canal Porque me da vergüenza Pero me equivoqué Haciendo las cuentas Y me pasé antes de tiempo Y dejé este canal Y con el tiempo Me he dado cuenta De que no me llega El pago de Twitch Y está ya acumulado Casi los 80 euros Que dan Cuando De hace un año Recogiendo suscripciones Y Yo creí que lo tenía ya Pero no Entonces Claro Tengo que tirarme un tiempo más No me da tiempo A meterme A Twitch Ni a nada En general Es por ayudar Muchísimas gracias Espero que estés ocupado Con cosas buenas Porque si no Es un rollo Prioridades buenas Siempre Me alegro Si es así Tenemos una espada Vale El personaje Me mola Me mola Y era mundo abierto Tío Bueno Ahí veo Lucecitas Que supongo Que tendré que seguir Tendré que ir a ellas Vamos a ver Esta que es la más cercana ¿Qué? Ostras Hablan y todo Antes de partir Te sugiero Que hablemos Parecido de la nada Te habéis equivocado Con el link Te he puesto Maxi link Te lo has inventado Desorben Malditos 50 What? Oye Y la persona esta Que me había aparecido En la hoguera Oh Está allí ¿Has cambiado el nombre? Ya no sé Sí Es que The Construct Era Era muy complicado Era un poco complicado Igual Es culpa de Danchi Siempre que pasa algo Es culpa de Danchi Establecer un campamento En esta ubicación What? ¿Sí? Ah Podemos descansar Descansar hasta la mañana Hasta la noche Va a estar esencia Arte ¿Podemos hacer algo artístico? Oh Arte Una bomba de calabaza Eso es arte Un fusible Arte Vale Que podemos hacer Artesanía Digamos Es Vuelvo así ¿Y de ropa? No, no, no Me voy Me voy No voy a descansar ahora Acabo Acabo de salir What? He entrado en la casa ¿Eso qué es? Un escudo He cogido La espada También Casas más pequeñas Vamos a ver Vamos a ir aquí Que es a donde íbamos Robarle todo Como todo Pues si te robo Yo no he robado nada Esa casa está ahí Para que yo me lleve las cosas Lo sabe todo el mundo Ubicación de viaje descubierta Portales Habla con el caballero misterioso La música Está bien Conseguiremos salir Vale No me gusta la trama De Mis mujeres están a puros Tengo que Que despertarla Del sueño eterno Si quitamos eso El juego puede que me guste Tengo que irme He venido de paso Igualmente Foron Cuídate Cuídate mucho Muchísimas gracias Interactual Un logro De verdad Ni siquiera tomaste una espada Antes de salir corriendo allá Llevo dos espadas Hay equipo en la casa Toma lo que necesites No necesito tu permiso Los puntos de aquí Convalidan para los cobres Pues no lo había pensado Puede Puede Lo puedo poner ¿Por qué no? Guárdalos Por si acaso ¿Quién es? Mi nombre es Pierce He sido un observador Del santuario El lugar donde Evelyn descansa Desde que me uní A los guardianes ¿Los guardianes? Eres nuevo acá Así que haré una excepción Los guardianes Son una línea De caballeros Que datan Hace una época Vale, sí Muy antigua Ellos son Más tradicionales Podríamos decir La guardia real Ya no tiene disciplina Ajá La guardia real Te ahorraré los detalles Básicamente Ellos ahora Solo son soldados Llamándose La guardia real La guardia real Ya no existe Fue liquidada En la última batalla Contra el rey esqueleto No te voy a mentir No confío en ti Todavía no Me sirven explotados Aquí van Pasándonos el juego ¿De qué estáis hablando? No, no se entiendo Tampoco sé ¿Qué es lo que Klaus ve en ti? Tú no pareces Alguien que siquiera Podría alzar Una espada pesada El viaje en barco Fue largo No pude hacer ejercicio En los últimos meses Estoy flojo Porque no pude hacer ejercicio Supongo que lo intentarás Pero si no funciona Simplemente tendremos Un hombre menos Gracias por la confianza ¿Ves las pequeñas ruinas Allá? Son una simple memoria De una civilización Que vivió en este reino Hay algo que quiero Que me consigas Bueno Pues en verdad Es para ti Ve a las ruinas Y busca un artículo Se llama La esencia eterna ¿La esencia eterna? Si es un fragmento Del poder que dejaron Los eternos De las épocas anteriores Te ayudará En tu misión Los eternos Eso no son Los de eterna ¿No? No A los primeros Joder A los primeros Los eternos Si no es muy parecido Ahora es la hora Del susto Puesta Oh vaya no Aquí no hay sonidos ¿Qué pasa? Nada 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 No te han dado cuenta Creo No te han dado cuenta No sé si te han dado cuenta Da igual Vale Una vez tenga la esencia Regresan Para que hablemos De lo que Verdaderamente Se necesita Te han dado cuenta Es que no he pensado No he pensado Y he dicho Aquí no hay sonidos Y me queda Oh no Mierda Espera un segundo Se me había olvidado Mira que Lo acababa de decir Una vez tenga Vale Sí Tenemos que ir a por la esencia Que es para mí No es para él Pero me lo pide Es que tengo activar Ahí está A ver A ver A ver A ver A ver Se me había olvidado Que tengo activado El de El de Lidimax Aunque este en el canal De Max Juega Están activadas las Está activado lo mismo Que Lidimax Porque estoy usando Estoy usando El overlay Del otro canal No Por ello También podríais conseguir cofres Porque aquí lo podréis Usar Igual Que en el otro canal Uy Hay cosas para recoger Oh Florecitas Creo Que Estos son enemigos Ahí está Oh Me ha visto Me ha visto Es una cara La base enfadada Que huela ¿Cómo pega esto? Ah no No entra en combate Pensaba que iba a entrar en combate Esto le pego así Bueno Algún día Ah Y me lleva una calvaza Así que era una calvaza Bueno ¿Dónde me han dicho Que vaya? Creo que es el rojo Tatatatata O sea que no puedo saltar Ah sí Así Uy Pero No En este juego No se puede ir saltando Los sitios Llevo Unas chanclillas Madre mía Va en chanclas Este no me ha dado calvaza ¿Qué? ¿Qué estáis ahí tramando? Va a estarlo así Pero conseguirlo No No A mi manera A mi manera No 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 Lo pondré Lo pondré Lo de los cofres Está bien Así que haremos Más estrés Para que Estrés A mi manera A la manera De irisada Cofres Puntos para cofres Es verdad Dale un cofre ¿Eh? ¿Quién eres tú? Nunca me pillarás Ja ja Oye mío Se va a dar la vuelta No me lo esperaba Y la esencia Esencia eterna Recobrada Cero de una No era aquí Bomba de calabaza Oh Creía que había conseguido Lo que tenía que conseguir Farmeo Farmeo Dime ¿Qué? A la decisión Está muy pendiente De todo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hablamos Y jugamos al Y regalamos cofres Algo Vale Algo de chico A ver A ver Qué pasa el domingo Ya veremos el domingo Mira Un cofre ¿Es esta la esencia? Sí Vale Sí Sí Lo hacemos el domingo Domingo Cofres atutible A ver A ver Qué pasa Miedo me da Este es el mapa Forsaken Strang La grieta Las grandes llanuras Y el otro está en inglés Las We will watch Vale ¿Para dónde me tengo que ir? El mapa pequeñito de ahí Que tampoco había visto hasta ahora Porque soy tu lista Salen muchas cosas guays Eh ¿Tú quién eres? Parece un vampiro ¿Qué podría estar ahí arriba? Me pregunto ¿Arriba de dónde? Oh Eres tú Cross Así te llamas ¿Verdad? Veo que estás bien Estás con Eh Tienes intención de despertar a tu esposa ¿Verdad? ¿Esa es una pregunta? Obviamente Que sí No 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 me tengas en cuenta Yo no hablo con otras personas a menudo No me pongas cuidado No entiendo Mira aquí ¿Ves esa torre? La más grande La que está En la distancia Se llama Highest 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 Que me pronuncio en inglés La leyenda dice Que hay un gran tesoro En la cima Quizás Sería buena idea Que tú fueras a investigar Me gustan los tesoros Ciertamente Muy bien Vale Hemos conseguido eso Y ahora Vamos a por A por el tesoro que está allá Bueno pues Nos hacen patearnos el mapa De un lado a otro Moriré ¿Qué es eso? En serio Dios Es que son los fríos más fuertes Oye ¿Qué ha sido? Tío Tío ¿Qué carajos? Me estoy contando ¿Pero que eso no se veía? No Deja de seguirme No puedo correr Dios mío Dios mío Dios mío Es como si no Viste fuera de ellos ¿Qué coño es eso? ¿Qué hacía un puñecero dragón ahí? Ay Dios mío Me está comiendo Quita ¿Qué es lo que amas? ¿Qué? ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que amas? The world is tiendidas El mundo Me necesita No me lo estoy inventando Let me join you Déjame Tú join ¿Qué join? ¿Qué join? ¿A por él dices? Sí, claro Un Daí Un dragón enorme Pero ¿Cómo? A ver Explícame Ese dragón era más grande Que la montaña Porque veo una montaña Que está ¿Sabes? Todo lejos Y un dragón Que es como la montaña No la veo Hasta que lo tengo Encima O sea No Esto está mal Un tesoro legendario Esto no sé ¿Qué es? Let me join you Pues no sé El mundo me necesita Porque el otro No sé qué significa No sé Desde dónde voy a empezar Las armas y armaduras Que sean más De cinco niveles altas Que de tu nivel Tendrán su efectividad Reducida Considerablemente ¿En serio? ¿Guarda aquí? Este es el guardado ¿Por qué no vienes conmigo? Un puñetero Dragón Vale Pero tenemos las cosas Tu sonrisa satisfecha Me dice Que tienes la esencia ¿Verdad? Sí La encontré Cuando quieras aplicar La esencia Que hayas encontrado En tu viaje Simplemente descansa En la fogata De un campamento Con eso Fuera del camino Con eso Fuera del camino Supongo que Tendré que confiar En que puedas Por ti solo Ten cuidado Por donde caminas Los secuaces De reyes Que están por doquier Me podrías decir Que hay un maldito Dragón enorme Aquí al lado Su fuerza varia Uy En ciertas áreas Como aquí Son bastante débiles Pero si exploras Muy lejos Antes de estar listo Pues Solo ten cuidado Ya Creo que me he dado cuenta Escucha Cross el Eterno Sería genial Si pudiéramos Tenerte aquí Por un poco más de tiempo Y ponerle Carne A esos huesos Pero La guardia real Está lastimada Y sus números Están disminuyendo Necesitamos a alguien Que los ayude Si las fortalezas De las guardias real Caen En manos De las agandijas No habrá nada Entre ellos Y el santuario Cross Si quieres ayudar A Evelyn Tendrás que ayudar A la guardia real Haré lo que deba hacer Bueno Entonces Escúchame Hay una torre De vigilancia No me alejo Es de aquí Se llama La Hight Tower No me han enviado Allí ya Allá está Una comandante De la guardia real Se llama Astra Ella pidió ayuda Hace unos días Pero con tan pocos Guardianes No pudimos acudir Debes de apuntarte E ir Donde Astra Apurarte Apuntarte Apuntarte Alistarte a la marina Debes de apurarte E ir donde Astra Ella es fuerte Pero las agandijas Pronto la abrumarán Con sus soldados Iré de inmediato Antes de partir Asegúrate De activar el pozo De viaje Que está allá Puedes viajar De pozo a pozo Pero solo Por los que hayas Descubierto Mantente alerta Gracias por el consejo Ah Y Cross Mantente vivo Bueno ya Eso intento Sabes No muero Porque me de la gana Sabes Si me ataca Un dragón gigante Con comida De una montaña Pues Vale Volvemos otra vez No hay otro intento en el agua La versión larga Ya casi lo tenías Solo te chafó un poquito Y te comió Y te abrazó Tío pero me han entrado En los sudores Qué horror No me esperaba Para nada Debo ser tranquila Aquí Con este paisaje Tan bonito Y un eterno dragón De dos kilómetros De distancia Dos años luz De De volumen What the fuck No me hagas eso Después de Maldita dragón Y creo que me estaba siguiendo Algo Dios Dios Digo no No Que viene ahora Esto no es un juego de rol Es un juego de miedo Mira que bonito Y de repente Voy a matarte Es que de verdad Que esto no tiene pinta De que Te vaya a salir Un puñetero bicho enorme Sabes Que salen calabazas Sonrientes Y un dragón Pues no Vale ¿Hacia dónde tengo que ir? Porque ahora ya Me da miedo Ahí tenemos un tesoro Ahí tenemos un tesoro No sé Vale No El tesoro está más lejos De lo que pensaba Estos Estos son los ¿Cómo se llaman? Los bichos estos De Mordor Que te siguen En ese dos anillos No me acuerdo Como se llaman Me da miedo Ahora se van a mover Y me van a atacar Voy a morir Más veces Que en el Dark Souls Bueno Parece un bonito puente No hay peligro Aquí tenemos una hoguera Establecer un campamento En este lugar Sí Voy a establecer un campamento Aquí Por si acaso Ya Ya lo sé Me aparece una de las luces Que va hasta el cielo Pero es que tengo que ir A las luces Que van hasta el cielo Si no ¿Qué hago? Descansa No No voy a descansar Vamos Y no sé Para qué gastar La esencia No la voy a gastar Vale Me vais a enviar Misiones ¿Dónde está la torre A la que tengo que ir? Creo que es aquello de allá Pero es que por allí Estaba el dragón Hola Ahí Hola ahí Por casualidad ¿Estás ocupado? Nuestras reservas Están Están disminuyendo Y no podemos dejar Nuestros puestos Me pregunto Si podrías juntar Alguna comida para mí Pues claro ¿Y puedo hacerlo todo? Uy Le da muy rápido Se puede encontrar Por todo el desierto Reúne seis de ellas Y trémelas Vale No sé qué me has pedido Ah Reúne seis Papapicas 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 Vale Y ojalá Oh Un rostro amable ¿Eres un guardián? Mi hermano Gunther ¡Gunter! Y ya hemos estado Apostados Aquí por un buen tiempo Las máquinas Son despiadadas Ahí está Y no estoy seguro Si hay un fin En todo esto Seguro que puedes ver Las ruinas de roca Hacia el sur Seguro que ahora Ya le diste de comer Puedes tomarlo Sí Y me voy volando ¿No? A tirar el anillo Ah Los Nashwool Es verdad Sí Eran Nashwool Dios No acuerdo No tengo ni idea Las máquinas Las máquinas De las máquinas Para traerlo afuera Causa algún daño En sus fuerzas Bueno Muchas cosas Estoy diciendo yo De hacer Yo le digo que sí A todo Y luego si me encuentro Por el camino Qué situación tan problemática Me gusta resolver Los problemas Ah Sin más ¿Qué ponía? Me gusta resolver Los problemas De los demás ¿Qué es? Hmm Oh perdona No te vi ahí ¿Ves ese cartón En el precipicio Del este? Es una barricada Eh Una nota quiere salir Las máquinas X-Tec La pusieron ahí Para impedir Viajar entre Tinker Tong Y el resto De Beor Cualquiera Que se acerque Se encuentra Con Un aluvión De misiles Que vienen De unas torretas Cercanas Oh Torretas Las torretas H-Tec Se consideran Irrompibles Un asalto Sería Una mala idea Tú te ves Como alguien Que puede Por sí solo ¿Te importa Averiguar Algo por mí? ¿Qué quieres? El rumor dice Que las torretas H-Tec Tienen una energía Central Escondida En el desierto Yo adivinaría Que la está Protegiendo La base pirata De las máquinas Que queda Al sur De aquí Ok Vale Tenemos que hacer Un montón De cosas Oh Se me ha quedado La misión De las torretas Bien Tenemos aquí Un punto lila No Allá Ostras Pero está Está chulo Está chulo El mapita Este A ver si Vemos Las misiones Ah mira Espada 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 De hierro Diez Creo que Hace más La que tenemos ¿No? Diez Y Y Diez Esto es lo mismo Ah no Pues es lo mismo Diez ¿Por qué pone Veinte? Ah no Pues esa será Mi fuerza Escudo Uy Dos y dos Pues son iguales ¿Por qué tengo dos? ¿Por qué no tengo dos? Sí ¿No? Lo que no tengo es armadura Herramientas Inventario No Ya está No tengo las misiones Ah vale Aquí Subiendo la temperatura ¿Quién ordenó? Una fruta Vela de comida Y esta es la misión principal Bueno La principal es esta Pero esta es la otra Que nos han dicho ¿Está aquí? ¿What? Eso está muy lejos No, no, no Por eso me he encontrado Con el dragón Vale El de la fruta Creo que es mejor Mejor si vamos a recoger fruta Sí Mejor si vamos a recoger fruta ¿Nos dice dónde? Esta es la No nos dice dónde Bueno Vamos a ir por aquí O espérate Igual se la puedo dar Ya Claro Porque yo antes He recogido cosas Tengo una calabaza ¿O no? Ah no Son papapicas De esas Pero esa Cuando las tengas Todas Entonces Es mejor esperar Que me estoy liando Un poco Es mejor que hagamos ¿Has vencido a los caballeros Máquinas? ¿Has destruido a los dispositivos? Vale Mejor que hagamos esta Y por el camino Que está aquí abajo Si encontramos Las papapicas Estas Esta espada Vale para todo Ahí estamos El caso es que estoy viendo Que Uy La parte de allá Arriba a la derecha Puedo colocarme como No sé si son habilidades Objetos Esto Esto es algo ¿Qué son? Interactuar Son cocos Uh Que guay Y puedo también Destrozar Las palmeras Esto que es Una piedra Podré nadar O moriré Podemos nadar Bien Oye pues está Está muy bien Objetos Parecen objetos Vale Bien Si eso me ayuda Mucho ¿Qué es esto? Ay Que susto Es un bicho Ahora me mata Ah Esta es la papica Esa Que raro Tenemos que ir para allá No me mola Hay dos calaveras ¿Eso significa Que voy a morir? Ahí hay otra cosa Azul Con un rango Así Yo creo que ahí Hay un dragón También Es que me da miedo Acercarme Porque me acerco Y Y aparecen cosas Raras No quiero morir Pero necesito Necesito la paprica Esta Y aquí hay Ay que susto El ruido del agua Me ha asustado Muy bien Llevo dos Tres Y cuatro Necesito dos más Y hay uno Que miedo Mira el que me he hecho Oh my god Se lo estoy recogiendo Verdura Está cerca Del río Y eso Del agua De los lagos Los charcos Tira el cocodrago Sí Pon la espalda Se le critico Seguro Ay Me he acercado A una zona De estas raras ¿Este cuadrado Qué es? ¿Qué es esto? Ay ¿Qué es esta sombra? Ah Es una nube No ¿Qué carajos Es eso? Del suelo Las sombras Son raras No coinciden Vale Ya las tenemos Pero quiero saber ¿Qué es esto? La curiosidad Mató a Max ¿Qué carajos Es esto? ¿Por qué hay una línea Aquí? No lo entiendo No sé qué es esto Pero seguro Que me hace rica Bueno Voy a darle La papapica Esta Son patatas Que picaron Oh Papapica Estoy muy agradecido Si quieres más trabajo Regresa aquí Si quiero más trabajo Sí, sí Has regresado Pues con la papapica Que reuniste Estaba pensando en cocinar Un estupendo plato A mi hermano A mi hermano A mi hermano Le encanta cocinar Lo que necesito Son unos peces Manchados Del oasis ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Puedes conseguirnos unos peces? Por supuesto Qué bien Puedes encontrar El oasis Al sudeste De aquí Reúne cinco de ellos Y tráelos Ay Estoy tan entusiasmado Por este plato Tal vez por eso Es que tenemos Tan pocas reservas Ok Vale Uy Oh, cómo mola Esto es una casa En la que podemos entrar Ay, qué susto Tío Me he dado yo sola Eso es lo que digo Estas casas son un poco pequeñas ¿No? ¿Qué me han dado? No me doy cuenta Vale Vamos a abrir esto Que no nos estoy abriendo Y solo tenemos uno Ubicación de viaje Descubierta Ah, sí Podemos movernos rápidamente De un sitio a otro Eso está muy bien Cambiando las sombras Sí, sí Créeme Créeme que sí Uf Eh ¿Abrir la ventana o algo? Ahora se me está muriendo de calor Vale Creo que las calaveras Son monstruos Que me matan Y uno de ellos es este Oh ¿Puedes tú? O O tienes que Tienes que ponerte por aquí Creo que se ha visto Una manga de Liz Muchas gracias Liz Cuidado a tus sombras Corre Vale 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 Obtener más cercano ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significa esto? Esto me salía antes con el dragón Nivel 35 Eventos cerca Defiendo a los caballeros Nivel 35 Y eso es un nivel 2 A ver Este juego está Está mal Está mal Pero ¿Cómo puede ser? Que me envíen una misión De nivel Treinta y pico O sea Voy a morir Miserablemente A lo mejor Duermeas Algo así Mi muerte Mi cuerpo Echonicos Este sitio es raro ¿Dónde están las máquinas? Aquí solo hay cocos Están bajo el agua Creo que no puedo sumergirme No Tendré que pasar por debajo De la catarata Esto Hay un tesoro Se supone que es aquí Pero aquí no hay nada Esencia eterna Es aquí ¿No? Me han engañado Me han engañado ¿Qué carajos es esto? ¿O es ahí arriba? Es que la Es que no se ve muy bien La verdad Con la cámara esta Así se ve peor ¿Qué es eso? ¿El evento? ¿Es esa gárgola de ahí? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Igual no es aquí Donde tenía que haber ido Vamos a escalar la montaña Madre mía Tío Esto Mejor que el caballo De Skyrim Y casi Buenos pelos Ahí está Qué máquina Pero la fija Está en el otro lado Qué bien Soy una genia Aquí no hay nada No es que esto No puede ser Tiene que ser aquello Aquello sí que tiene Pinta de maquinaria Me cago en la leche Bien Bueno vale Un poco más abajo De lo que quería Pero va bien Desliza como si fuera Un patinete Un snowboard Vamos Vamos Solvente a todo Che caminida A lo mejor No empieza por tu nivel No lo sé Es muy raro Uno de los niveles O igual Tengo que hacer Tres misiones antes Y yo me he ido Me he ido Uh Uh No 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 Mirad Mirad No Tienen calaveras rojas Eso Eso no puede ser bueno Creo que me he ido Muy lejos Jodío Es una sombra también ¿Por qué me están asustando A las malditas sombras? Este es techo Muy raro Vale Vamos al high tower Este Que es donde teníamos que ir Pero es que me envía Súper lejos Se supone que es allí Y debería Oh no 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 Sí que era real Hostia Era real What the fuck What the fuck Me han molido No era una sombra Era la sombra De un misil Sabía yo que había visto algo Era real No era mi imaginación Y por eso Pues Ves Por si acaso Es tu imaginación Y si no Y si no lo es Y te mueres Qué buena soy Qué buena soy No es real Pero duele Como si lo fuera Es buenísimo El mundo me necesita Madre mía Tío Son mortales Y si no Madre mía Vale Seguimos desde aquí Pero me quedan cosas No creo que tengo las mismas No les han hecho dibujo Ni a la calabaza Ni a esto Solo estos dos Tienen dibujo Bueno De todas formas Creo que está No sé si es una versión Creo que no está cumpliendo el juego Así que ¿Qué vamos a hacer? Vamos aquí Vamos a ir aquí Que se supone que es la misión principal Pero ya me da miedo Es que no Este mundo es Un lugar Horrible Además voy en chanclas O sea Eso Eso no te da mucha confianza Por lo menos unas botas ¿No? Vale Ah sí Está en Early Access Lo pone abajo Early Access Versión 10 Mil No 102 Mil Dieciséis Parece Link Sí, sí Sí Tiene que salvar a su prometida No, no A su mujer No es prometida esta vez Esta vez es mujer Han innovado un montón Porque se ha quedado dormida Y la tiene que despertar Se ha quedado dormida por un maleficio Pero no es su prometida Es su mujer Ni es su novia Ni su amada Están casados Es algo completamente nuevo En la industria Entonces Pero vamos Quitando eso El juego Está guay Está muy bien La verdad Es que tiene un mapa Bueno Falla la cámara La cámara es un poco Un rollo Pero bueno Pues Supongo Y espero Que lo mejore Y el mapa es todo esto Y sí que Es un poco ¿No? Como el último Zelda Mundo abierto O Rollo así Y bueno Hacer misiones a lo loco Y ya está Tengo que ir por allá No me quiero acercar A las calaveras Esas rojas Porque Eso es muerte asegurada Y el crafteo también Que creo que eso también Lo tiene En el último Zelda ¿No? Crafteo y todo ese rollo Vamos Está inspirado ¿No? Todo parecido con la realidad Es pura coincidencia Pero bueno Yo como nunca he jugado A un Zelda Para mí esto es nuevo A ver si no nos encontramos Yo ya no me quiero acercar A las luces esas ¿Qué? ¿Tener qué? Niveles del enemigo Serán mucho más fuertes Que tú Corre Que corra Desgraciados Pero si Si me sacáis Un puñetera De dragón Como una montaña ¿Cómo voy a correr? Ah Espérate Aquí pone los niveles Donde estoy No me pone el nivel Pero en el siguiente Pone del 1 al 15 Y en el que De Souser Sands Es de 35 a 50 ¿Cómo no me iba a morir? ¿Y yo dónde estoy? Porque estoy aquí Esto no se puede acercar Este mapa No Pues no lo entiendo ¿Y cómo voy a hacer un viaje Entre los portales? Y los portales ¿Para qué los quiero? Si esto no se puede acercar Espera ¿No? No entiendo nada Si no me puedo acercar O sea Bueno Tenemos que ir para allá Pues no tengo ni idea De cómo se usan los portales Eso sí que Corre más rápido Si tienes un dragón Persiguiendo Es un truco Es una ayuda del juego Para que no te entretengas ¿No? Mirando el paisaje La expansión Vale Creo que llegamos Creo que llegamos Ostras Ese montón de calaveras Parece un buen sitio Donde morir Podemos No sé por qué está esto Si Podemos pasar nadando Me cago en la leche Me cago en la leche Nada Por lo que más quieras Nada Seguro que el cangrejo No nada No da tiempo A recoger nada más Corre por tu vida Vale Creo que se ha quedado atrás Qué brincao No sabe nadar Uy Oye ¿Te puedo ayudar en algo? Eh Hide Hide Tower Sí Está allá Ah vale Es aquello Nuestra comandante Astra Usualmente está cerca De la base de la torre Aunque yo sería cauteloso Con ella Ha estado nerviosa Desde que Uno de nuestros hombres Fueron capturados Por las abandijas Eh Vale Gracias por la información Vigilar mejor el perímetro Eh Porque hay un cangrejo ahí Cerca de la base De la zona esta Vale Es allá arriba Quiero suponer que ya no hay nada más Final boss El cangrejo Aquí todos son final boss Para mí son Son final boss Porque me mandan Unos cartelitos A ver si Nos dice A la derecha Es donde tenemos que ir Red blinds Wonderful woods A la izquierda Pues no Yo tengo que ir a la derecha Guay Hay un castillo Ostras tío Esto es grande ¿Cuándo me van a dar el caballo? Porque si tengo que ir en chanclas Todo el juego Esto puede hacerse eterno Esto se llamaba eterno El juego Mira se sigue quedando Dando vueltas en la cámara El dragón como montura Torre alta Pues había que venir aquí Porque el resto Está muy complicado Oye Tú pareces Como si me pudieras Ayudar Cámara Llévale De pronto ¿Qué quieres? Me mandaron A un viaje De exploración Pero tengo que Prepararme Primero Estoy un poco ocupado ¿Podrías llevar Estos materiales Y hacerme Unas cuantas bombas De calabaza En la mesa de taller La mesa de taller Está al lado de aquí Sí, claro Está a tu lado ¿No puedes hacerlo? Ese Toma estos materiales Y fabrica Cinco bombas de calabaza Eso será suficiente Bueno Este Este es el tutorial Para aprender a hacerlo Nos ponen esta Escusa Vegetta Buenas Tanchi 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 Ah, no Era Tanchi 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 No, pues aquí no es ¿Dónde? Será aquí Claro, me hice al lado Me ha hecho bomba de calabaza ¿No? Y cinco ¿Son suficientes? ¿No? Gracias Esto ayudará mucho Asegúrate De utilizar La mesa de taller Lo más que puedas Herramientas como Las bombas Y municiones Son fundamentales Escucha No es usar Estas cosas Compartir Internet ¿Pero por dónde crees Que está hablando Lili? Por telequinesis Te está hablando Tanchi Oye Oye Dame dinero Vosotras Ya os vale Vamos aquí En el cambio Ya me he descansado Salir Dale No es para este día Tenéis chapas Que eso vale más Que dinero Cuando llegue El apocalipsis Esas chapas Valdrán más Que el oro Tanchi Más que oro Más que todo Ese oro La verdad Es que Si que Si que tiene pinta De llevar La armadura De vegeto Vaya ¿Qué pasa? Uno de mis amigos No ha regresado De un rescate La última vez Que lo vi Fue cuando se fue Él fue al noreste De aquí Para ayudar A otros soldados Regresar al campamento Me quedé aquí Tengo que estar disponible Si las máquinas Lanzan otro ataque Puedes ir a buscar A mi amigo Su nombre es Norris Norris Déjamela Gracias He marcado Su última ubicación En tu mapa Buena suerte Estoy cogiendo aquí Misiones Pero no ayuda a nadie Allá arriba Creo que hay Un teleport De estos Ah A lo mejor Desde el teleport Podré ir a otros Teleports No sé No sé cómo funciona Ay Aquí también hay una hoguera Pues no No, no Tengo que tener una hoguera Me echapas de oro ¿Quién es tú? Antes voy a mirar Lo del teleport Creo que está aquí Cerca Debería estar Aquí Que si no No entiendo Para qué sirven Ubicación de viaje Descubierta Se llenan Como de Agua A ver ahora Vale Es esto Ahora sí Ahora sí Mira Hemos estado aquí Queda nivel 35-50 Aquí es donde hemos empezado Vale Y esto tiene más sentido Porque tengo una 15 Es esta zona Donde tenemos que estar ahora Perfecto Vale, vale Ya sé cómo funciona Hablemos con esta Perdona No tengo mucho tiempo Para hablar Los guardianes Me mandaron Qué mal Pon cuidado Guardián me mandaron Ah Esta será La que estamos buscando ¿Quién eres? Oh Pierce te mandó Así que vienes Del santuario Los guardianes Y ellos saben De la situación Que tenemos acá Con las sabandijas Solo te mandaron A ti Ellos no saben Pero yo no ¿Cuál es la situación? Mira Hace unos siglos Hablan de siglos Como si fuera Hace unos días La gente de Beor Se opusieron Una última vez Contra el rey esqueleto Nuestros padres Pensaron que tenían El poder Para vencerle Pero Ellos estaban equivocados ¿Qué ocurrió? Mientras que si tenían Soldados Si tenían el poder Y las armas O sea Mientras tenían soldados Eh Poder y armas No Ellos fallaron En darse cuenta Que la barrera Del rey esqueleto Era irrompible O sea Mientras que tenían soldados Poder y armas Fallaron En darse cuenta Que Vale La gente de Beor Marchó Hacia el rey esqueleto Por el forzak Inestral Y todo terminó Con muchos niños Que perdieron A sus padres Nuestros números Han estado Disminuyendo Desde ese entonces Y Pierce Él No esperó Ni un minuto Para unirse A los guardianes Intenté Intenté seguirlo Pero La guardia real Me necesitaba más Ahora más que nunca Necesito a Pierce Pero En vez de Venir él Te mando Ya sería más que suficiente También hay pocos guardianes Sí, sí No sé Es verdad Cada hombre y mujer Es valioso Esta señora Sabe de lo que habla A ver Como el resto ¿Quién es Luf? ¿Y por qué Tengo sus emotes? Eso creo que Lo dieron en Twitch Creo que sí Creo que lo daban Sí, son emotes De Twitch Tan chí Les estuvieron dando No sé Estas Pues como lo de Navidad Y todo eso que hacen Que cuando estás viendo Unos directos Y la gente se suscribe A veces regalan O algo así, ¿no? Algún rollo de eso Por Twitch No sé qué rollo Las abandijas Resaltaron esta torre Hace unas noches Tomaron a tres De nuestros hombres Como captura O sea Que los capturaron Tú no pareces Alguien que pueda Alzarme las armas Aún así Te necesito Para rescatar A estos hombres Somos tan pocos Y las abandijas Los tienen enjubrados Un grupo de exploración Pudo encontrar Esta llave De las abandijas Usala para liberar A los hombres De la guardia real Yo los encontraré Y los traeré A salvo Las abandijas Están sobre esas colinas Se esconden En su fortaleza Oh, y Cross ¿Qué dijo Pierce de mí? Él dijo Que eres fuerte No dijo nada Dijo que era fuerte Perdón Perdón Olvídalo Solo regresa Estos hombres a salvo Y ven a verme Cuando hayas terminado Hay tres de ellos Y cada uno Tiene un hogar En serio Vale Gracias por la información Bueno Por si acaso Volvían los tres juntos ¿Tú qué? Pues mira Un viajero Que pudo Contra las abandijas ¿Dónde? Eso casi nunca se ve Si has podido llegar aquí Desde tan lejos Tal vez puedas ir Aún más allá Que yo no he matado Ninguna sabandija El pueblo de New Haven Queda en la oeste de acá Es uno de los más grandes pueblos del reino Casi todos los otros pueblos Fueron abandonados hace muchos años Recientemente No hemos escuchado nada Y no habíamos recibido Ningún suministro De New Haven Y estamos preocupados No tenemos suficientes hombres Para mandar allá Pues todos se necesitan aquí Un momento ahora mismo Más allá ¡Gracias! 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 Ya estamos. ¡Hasta luego, Danchi! Muchas gracias por pasarte buenas noches. Descansa. ¡Es inaceptable! ¡Me vas a hecho de... que no me quedan chetos. No, chetos no. Bueno Tiene una gran ayuda una vez más Queda el noreste de aquí En los red planes Sigue el camino, pasa por el puente Y lo encontrarás Pero ten cuidado, los goblins controlan los red planes Verás que son más fuertes Que las sabandijas Vale, bueno, entonces vamos a ir primero Por las sabandijas, porque si no Esto no tiene ningún sentido Porque vamos a morir No, amigos perdidos De pesca ¿A dónde nos habían mandado? Bueno, esto se los urbes Esto no 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 Este de los soldados Secuestrados es este Bien Vamos para allá Esta es la mejor forma de bajar Y llegar a un sitio Siento que en el mapa la flecha Está al revés Bueno, iba a hacer solo una hora Y llevo una hora y media Cortito porque es tarde ya Me he enganchado Está bien, está bien el juego También es que ha sido largo el principio Contando la historia Y no entendía muy bien lo que leía Entonces Siento que apenas lo he jugado O sea, lo he probado Un poco para ver Un pelín más Aparte de que hay Bichos súper enormes Que te atacan así De la nada Esto tiene que ser para algo Hay día y noche Parece Si no No me entero muy bien De cuándo hay día y cuándo hay noche ¡Eh! Ha desaparecido O sea Aparecen y desaparecen Aquí hay muchos enemigos ¿Tú? Oye, me he perdido ¿A dónde estaba yendo? Tengo que pasar por Esos Pero yo no puedo Yo no puedo pasar por ahí Este juego Te pone misiones muy chungas No sé Voy a intentar Pelearme contra ese Pumba Dios mío Es igual Es Pumba Yo sí parece mucho a Pumba Es un jabalí Pero es que se parece a Pumba Yo creo que se la han sacado Bueno, vamos a morir Pumba no nos va a matar Es igual Al menos desde lejos Es Pumba Mira, es Pumba Pero con los ojos rojos Pumba Amigo ¡Ay, ay! Voy a morir ¡Ostras! Ah, vale, vale Podemos Podemos con Pobre Pumba ¿Y esto? Esto no es nada Había otra Pumba por aquí Es que así subimos de nivel Creo que Que hay que farmear aquí Matando bichos Akuna matanda Pobre timón Ahora se queda solo No, aquí hay otro Pumba Venga, dejamos a ese Mimo Aquí hay otros dos Igual Estos No Bueno, bueno Ya están fácilmente No, creo que esos son los que me han matado antes Es que no sé dónde ir para subir nivel Si son todos tan fuertes Dejaste timón solo Acuna matando No me van a matar A ver, yo he ido a saludarle Y Pumba me ha atacado A ver, solo es uno No, no Mala idea Si es que Cuando es una mala idea Es una mala idea Si pillamos cofres Aquí hay cofre Slug letal Vale Es que me hacen ir a una zona muy chunga Vamos a ver si vamos por aquí Si vamos esquivando A los monstruos estos Como si hago un bicho del agua Ya me da un algo No, no, no Por cada cofre que abra Hay un cofre menos Porque ya lo he abierto Un kit de reparación de escudos Para compartir Vale Vale No tenemos que usar la técnica Del super saltos Vamos, tú puedes No, eres un escalador nato Vamos Madre mía Tío, no Deslizas muy bien Pero no, no sube No sale por aquí Tiene que haber Mira, mira Vamos, vamos Ahí está Se hemos colado Perfecto Y si es como se hace Corre, corre Antes de que se hagan de noche Que aparecen bichos No, tío Es que está justo En todo el campamento Vale Se me lo han dicho Me tengo que enfrentar a ellos Que los tienen de secuestrar Pero son muchos O sea, ¿cómo voy a hacer esto? Genial Está petadísimo Están todos locos Enfréntate a un ejército entero Pero, pero O sea, cuando habrá dado un ejército Yo he imaginado Bueno, serán unos 10 Pero es que es un maldito ejército ¿Qué es esto? Ahora es de escala ¿De par a subir habilidades o algo? ¿De par a subir habilidades o algo? ¿No? Y ni siquiera tengo armadura Espera No, necesitaré armas o algo Bueno, ya vamos Pero a lo mejor podemos hacer con sigilo No, no se puede con sigilo Vale, vale Vamos, vamos Vente aquí Al césped Aquí, el césped Me da poder Bueno Así Hasta 245 45 Si Vamos 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 Pero llevo a mi terreno Vamos Vamos Perfecto Venga Que estoy matando a nivel 6 Con Nivel 2 Estoy aquí A ver La lucecita esta me dice que es aquí Yo aquí no veo a nadie ¿Dónde los tienen secuestrados? ¿En el pozo? Ay, madre mía Madre mía Madre mía Uy, uy, uy Se había quedado muy guiado Ay No Unas cabrillas raras Ostras Tío Son conejillos mortales Como sean como los de la mesa cuadrada Estoy muerta Estoy Estoy muerta Vale Conejos Ya hay que cuidar con los conejos Que Parecen adorables Pero no Bien, bien, bien Bien Soy una estratega Fenomenal Me van a contratar Para todas las misiones Venga Que se me fría el bocadillo Me está haciendo mucho daño No puedo jugar con esto No hay forma de subirme Me he bugeado Creo que al bugeado Me lo tengo que cargar también Yo creo que no está en el campamento No sé si pelearme aquí En el campamento Despertaría a todo el mundo He subido de nivel Pues aquí no está Me prometisteis que estaban aquí Me habéis engañado Venga ya No puedo pasar por ahí Pues si por ahí cabemos dos como yo Cogidos de la mano Eso que tiene una tecnología De última generación ¿Cómo? Tienen que estar ahí dentro Están en el pozo sin fondo Ah, no Es una hoguera Me lo voy a tener que cargar a todos ¿Cómo que hay una torre? ¿Aquella de allá? No, no Una torre Sí, de completo Una torre Sí Ah Pero eso es Eso Oh, madre mía Me ha visto un conejo El conejo se lleva a la caja Conejo, no ¿Qué ha visto a los demás? ¿Qué le pasa al conejo? No he avisado a nadie No es eso Es verdad Ah, está aquí ¡Líderes de los malos! No sabe dónde están Me se ha traicionado Hay un conejo Los conejos guardiales Ay no, ¿qué has hecho de noche? ¿Qué? Aquí Maldita sea Maldita sea Maldita sea No Ven aquí Cobarde Deja de tirar calabazas Acércate Se la tira a los pies Ahí, ahí Está muy bien Qué jefe eres Me encanta Me ha encantado Tío, ¿pero qué os pasa? Que salís de las rocas Señor You come to rescue me I'm in your debt Ay, madre mía Señor, no podemos hablar Que Que los Que los conejos Se están reproduciendo Como conejos Tío Creo que sí Que salen de esa madriguera Están muy locos Míralo Mira, 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 mira Mira cómo salen Son incansables Inagotables Y vuelve a su madriguera Vale Vale, pues sí que están en estos En estas cosas Tienen que haber dos más No sé qué es lo que le he dicho A lo mejor lo he autodestruido Que se ha muerto ¿Cómo? ¿Por qué? Que dicho Me voy a mi planeta Me han hecho venir aquí para nada Que se ha muerto Pero ¿Qué ha pasado? Tío, ya Me están atando los conejos Estos de mierda Dejadme ya Me voy a hacer millonaria Ah, vale ¿Tú crees que leo las letras? Si me las ponen En cuatro idiomas diferentes Pues no No Con tío, ya No me dejan vivir Me voy a otra zona A ver Tío, hay conejos por todas partes No te vayas No te vayas No te vayas a avisar No te vayas No te vayas No te vayas Sale afuera y mátate Vale Dios mío, se matan De verdad Y ahora ¿Ahora qué? Tío, los conejos estos De verdad Mira, eh Si te pego a ti Le pego a esto Estos conejos Es un pinche imposible Ya vale Tío, lo he escuchado Escúchame ¿Dónde? No la veo No la he visto No, has visto la que yo ya había abierto Esta Es que capaz que me meto por ahí Otra madriguera de conejos Tío Ya hay Al final Me los tendré que cargar a todos Pues la En realidad Sí que puede ser por allí Porque creo que por el otro lado No No hay más mapa Vamos a ver uno de estos Parece que no Pero los conejos estos hacen daño, eh Esta, tío Me estoy Me estoy arriesgando mucho Maldito conejo Uy, ya es cobarde Me cago Conejo escurridizo Fuera ¿Dónde? ¿Dónde? Mierda Me he perdido No, hombre Oh, no En de las bombas No ¡Conejo! Que te va a tirar una bomba Ahora se mate el solo Jodío Al final me mataron con el No sé cómo Debería poderme curar Inventario ¿Será con la S-Center? ¿Será con la S-Center? ¿Será con la S-Center? Para los curanderos Locales Para crear remedios Salvavidas Yo no soy una curandera ¿Cómo comprenderás? ¿Cómo iba a saber yo Que eso es medicinal? Que no No cura No sirve Tengo que hacer Sí, pero no me lo he dicho Vas a poner un curandero Yo no soy curandero ¿Quién que sepa hacer de todo? Yo creo que esto Es una entrada No más Me parece que no Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Mierda, tío Entre los conejos Creo que mejor salgo por aquí Uf Uy, uy El conejo El conejo me mata Sí, el conejo No, tío No, no Conejo Déjame Déjame vivir Déjame vivir Por favor Perdóname la Perdóname la vida Perdóname Oh my god Me he visto muerta Bendita Bendita Mata Mata El conejo Asesina de conejos Dulce de fresa A ver si hay alguna poción por aquí No, tío, no me dais pociones Me voy a morir Me voy a morir Vamos a ver Me queda mucho para el siguiente nivel Así que Tiene que haber una forma de curarme Uff, qué susto Si encontramos una hoguera Aquí ya es una hoguera No Pero se ha hecho de día Creo que es menos peligroso Bueno, puedo decir que He rescatado a dos de tres Vale Aquello es fuerte Por aquí Bueno, el juego está muy chulo Y no vamos a poder rescatarles Es un juego para echarle tiempo Yo creo que al principio se hará más largo Pero conforme vayamos jugándolo Yo creo que se hará menos complicado Creo No estoy segura Parece que es de ir por mapas Los mapas tienen diferentes niveles Y se trata de subir de nivel Y hasta el final Y enfrentarte al Al malo final Y ya está O sea, no tiene una trama muy compleja La jugabilidad No está mal No es excelente Pero se puede jugar Y la verdad es que El mundo está Está bastante bien ¿Dónde estaba esta gente, tío? ¿Dónde carajos estaban? ¿Por allí? ¿Dónde me he ido? Ah, tío, me he ido tan lejos Están allí Una luz enorme Y no la veo Parece que se puede craftear Y habrá que crear pociones Y demás Porque, vamos Así no se puede Habrá que usar las bombas Y demás cosas Cosa que yo estoy acostumbrada a hacer Yo voy a espada Y se acabó O a flechas Pese a hacerme usar otras cosas Voy a ver si se cura Porque creo que se cura Aquí Se cura y guarda Bien A ver si podemos hacer Pequeña poción de vida Ostras, tú ¿Cuántos gasta? Gasta cinco Bueno, ahora tendríamos dos pociones No, no, no Manda más Tres 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 Ya no están Pociones Objetos Ah Aquí están Y esto Como lo veo yo Escudo roto O dañado Se estropean Los objetos Tiene que haber una forma Con la cruceta, ¿no? Pero No sé cómo Tiene que haber una forma rápida Para llegar a los objetos En esto, ¿eh? Estoy echando un ojo Ah Leño Qué fuerte Vale, me coloco Me coloco las pociones Me coloco Ahora sí que podría gastarla Ahora tengo que llevar cuidado Porque Se gastaría las pociones Vale Bueno, si es Es sencillo Es bastante intuitivo No es muy complicado No está mal El juego Ahora la trama Es un rollazo Porque no tiene sentido Pero El mundo abierto Está chulo Además El mapa Parece que se puede agrandar Porque tenemos esto Pero aquí Pone más 60 O sea que Tendríamos que llegar Al nivel 60 Y esta zona No sé si será aquí Entrar y contra el malo Final y ya está O abrirán esta zona No sé Pero bueno El mapa ya está Está bastante bien No es el más grande Que he visto Pero tampoco es Extremadamente pequeño ¿No? Para lo que tienes que hacer Que es dar vueltas Por la zona Hasta que subas A un nivel mayor Y estos No tienen niveles Bueno Pues está interesante No La verdad es que Me ha gustado Lo vamos a dejar aquí Y no está nada mal Si os gusta este rollo De Jugos tipo Zelda Con Temáticas Que son una Porquería Pero bueno Lo disfrutas igual Pues De momento está en Early Access Y a ver Si lo siguen mejorando Igual Va a ser un juego interesante Muchas gracias A todos por acompañarnos En el directo Nos vemos en próximos Descansad Buenas noches Cuidaros Hasta luego Adelizada Lo vemos mañana Con el DLC The Walking Dead En Leading 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 life En Leading Max Hasta mañana Descansar Lo vemos en el próximo No Lo vemos en el próximo Gracias por ver el video.